Ay, eh, na-na-na-na-na, na-na-na, inno bela-be-la, mamá, eh, vela, puela, inno bela-be-la, Acobele ni, ni bare ni mono, mamá güey Aie, 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 aie Reinito, tan uvite Edime el sol y estudio, rey soltoco pra mí Amo este chuele que viene, coro lo leo, te hago pica mamá güey Amo este chuele que viene coro lo leo, te hago pia mamá güey Aie, aia, a lo leo leo, te hago pia mamá güey Aie, aie, a lo leo leo, te hago pia mamá güey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!